¿Tenés miedo que Boca se acostumbre a perder, Román? ¿Cómo? Que Boca se acostumbre a perder. Por esta cuestión del hábito, a Boca le quedó esa competencia. ¿Citamos tres puntos de la punta nosotros? No, no, por eso, por eso digo, sí, sí, sí. Por eso la necesidad de coronarlo con un título. Bueno, para mí es importante que lo peleemos. Esa es la realidad, estar peleando siempre hasta el final es importante. He aprendido que todo no se puede ganar. Uno siempre intenta, pero a veces se puede, a veces no. Pero siempre pelear hasta el final es importante. Nosotros tuvimos la suerte de ganar, no sé si mucho, poco, más o menos. Hemos tenido la suerte de ganar. Varios de los jugadores que están en este club, otros por ahí no, tienen la ilusión de ganar por primera vez. Pero estar a tres puntos para nosotros es importante, después de todos los problemas que tuvimos durante todos estos meses. Estamos contentos, ¿no? Queremos jugar mejor, claro que sí. Pero bueno, nos quedan tres partidos y vamos a ver si podemos ganar. Pero, Román, la realidad también es, más allá del tema de las lesiones, los problemas que tuvo Boca, es que por ahí también Boca no encontró un funcionamiento. O sea, ¿cuál es para vos por ahí la autocrítica que hacés a nivel equipo y a nivel personal de que Boca no pudo desarrollar por ahí un fútbol vistoso, un fútbol goleador como en otro momento? Como vos decías, esas épocas donde no volverán más por ahí para vos. Que el fútbol es difícil, ¿no? Y yo voy a hablar de mi equipo. Y creo que mi equipo en los últimos dos partidos no jugó mal. Yo me iba a mi casa y la figura de Tigre fue el arquero, en Cancha de Boca, que creamos cuatro situaciones claras en el primer tiempo y no hacemos un gol en contra. Después para otro debe ser jugar mal, pero para mí no. El otro día en Cancha de Arsenal, de visitante, contra un equipo que defensivamente es muy fuerte, que tiene sus cosas muy claras. Hicimos dos goles, pegamos dos veces el palo. Tuvimos varios remates afuera del área. Es difícil crear cinco, seis, siete situaciones de gol. Los últimos dos partidos nosotros las creamos. Eso nos da confianza para los tres partidos que quedan. Sabemos de que no nos tienen que marcar tantos goles, pero vuelvo a repetir, ¿no? No es fácil tener tantos problemas durante estos meses, que el entrenador tenga que armar un equipo cada semana diferente, una defensa diferente, un medio campo diferente. Y así todos estamos a tres puntos, así que... Esperemos otros tres partidos que están, tratar de estar el completo del plantel. Creo que nos falta solamente Sánchez-Miño. Y ver si podemos pelear hasta el final. No solo se dio el tema de las lesiones, también los llamados del seleccionado argentino. La selección, por ejemplo, sacó a Newell, a Maxi Rodríguez, y se fue Orión en esta gira de la selección. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que fue inoportuna la situación de los jugadores? No, no, yo no voy a... a opinar de esas cosas. Para un jugador de fútbol es importante ir a la selección argentina. Esa es la verdad. Creo que tanto Agustín como Maxi deben estar contentos de ser citados a la selección. Deben tener la elección de ir al Mundial. Y... Bueno, mucho más no puedo decir. Esa es la verdad. Después, es un problema de los dirigentes, de los entrenadores. Ojalá que en algún momento se pueda solucionar. Al pasar, nombraste a Ramón Díaz. Dijiste que hay que valorarlo, lo de Bianchi, marcaste de ganar, hablaste de Alfaro. Y pasó, y nombraste al técnico de River. Nombraste al entrenador de River como que... Es el que más ganó en el club, ¿no? En la historia de River, sí. Hay que felicitarlo. Si tiene ciento y pico de años y es el técnico que más ganó, ¿qué crees que diría? Es como Bianchi. El que lo critica a Bianchi, ¿sabes por lo que critica? Porque no le cae bien. Es lógica. Porque no le cae bien, porque vivimos en un país de envidiosos, porque quisiéramos lograr lo que logró él. Es el único entrenador en la historia, me parece, de la Copa Libertadores, que la ganó cuatro veces, ¿no? Es cierto. Es que ningún entrenador la ganó cuatro veces. Y la Copa Intercontinental, creo que ningún entrenador la ganó tres veces. Es cierto, Román. Es cierto. Hay que aplaudirlo. Cada vez que pasa al lado de él, hay que aplaudirlo. El hincha de boca es agradecido y por eso, el domingo, Carlos va a entrar a la cancha y le van a volver a ovacionar, lo van a volver a aplaudir. Porque se lo ganó. Como creo que Ramón Díaz se lo ganó en su club, como Alfaro en su club, y así muchos técnicos más. Se lo ganaron. Han hecho su trabajo muy bien y ojalá que ahora en estos tres partidos que nos quedan, el entrenador que tenemos nos haga ganar los tres partidos y que podamos estar cerca. Román, es cierto lo que decís, que los dos técnicos que nos... Te olvidaste de decir que Carlos también ganó en Belézar. Hizo grande a Belézar ganando Intercontinental y Copa Libertadores. Pero, ¿sabes qué es lo que se critica en la actualidad? Nadie le va a quitar ni a Ramón Díaz, ni a Carlos Bianchi, todo lo que consiguieron, la trayectoria, la jerarquía que tuvieron como directores técnicos. Lo que se les critica en la actualidad, que en el último año y medio, a lo mejor, no pudieron conseguir lo mismo que habían conseguido antes. No es que estemos criticando de ellos lo que ya hicieron, en lo que ya consiguieron, Román. Yo no dije que ustedes lo estén criticando, Titi, ¿eh? Con gente que se lo ganó, y que lo de Bianchi acá fue increíble. Total. Él llegó un día, con mucho frío en el 98, dijo, hola, soy Carlos Bianchi, y recién perdió en el 99, Titi. Así que imagina. Es cierto, Román, es cierto. Ahora vos lo tenés desde aquel día. Ganó dos campeonatos, ganó dos campeonatos, invicto. Él tiene el récord de los 40 partidos, si querés 35, porque otros cinco partidos lo dirigió, o nos dirigió otro entrenador a nosotros. Pero él llegó el primer día que se presentó en Boca, y estuvo un año sin perder. Entonces, cada vez que él pierde un partido, dos partidos, parece que es un montón, porque... No malacostumbramos todo. Y no se puede repetirlo, quizás. No, eso es cierto. Porque además no son los mismos. Es la realidad. Entonces, ya que hoy esté a tres puntos del puntero, es mucho, ¿no? Que hemos jugado el semestre pasado la Copa Libertadores. Por ahí para mucho no es nada, pero haber jugado la Copa que jugamos, y sigo insistiendo que merecimos pasar en cancha de nubes nosotros, porque en primer partido acá fuimos superiores y allá tuvimos las situaciones más claras, y hubiésemos estado en la semifinal. ¿Qué va a ser?